La florista se borralla Y la ciudad, la mambea, un instante y la devuelve Eso se llamará Todos estos años de gente Todos estos años de gente Frente a los vidrios y un barco Un anciano desfallece sin no perder Los odioseros lo reclaman desde un pozo en el aire De seis años Todos estos años de gente Todos estos años de gente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.